Nosotros hemos recibido la invitación del equipo de Ivana Rivero del Departamento de Educación Física ya para un tercer workshop que realizamos en conjunto con también la Universidad Provincial de Córdoba en vistas a articular acciones, realizar un trabajo colaborativo entre las tres instituciones que tienen carreras de formación en Educación Física. Hoy, ¿qué tareas estuvieron realizando durante la mañana dentro del contexto de este workshop entre las universidades? Bueno, esta mañana lo que estuvimos haciendo es compartir los distintos productos de investigación que estamos llevando a cabo en las tres instituciones, ya sea como proyectos, programas y también becarios con ICET o becarios de grupos de investigación de aquí de Río Cuarto para, bueno, justamente ver en qué andamos cada una de las instituciones y poder así sumar cada uno desde distintos lugares y también con referentes a nivel nacional e internacional que también van a estar leyendo las producciones que venimos haciendo en vistas a enriquecerlas. ¿Cómo han visto las instalaciones de la universidad y las propuestas deportivas que hay acá? No, la verdad que siempre felices de volver, tengo el gusto de ser graduada de esta universidad en la licenciatura en Educación Física, así que, bueno, ver cómo va creciendo. Estuvimos en el módulo áulico, uno nuevo que no conocíamos. Y aquí siempre, bueno, promocionando el deporte, ¿no? Una universidad que tenga carreras vinculadas a la Educación Física pero que genere con infraestructura actividades para que los estudiantes puedan practicarlo, para mí tiene un valor adicional porque hace a la construcción de la identidad universitaria. Así que la verdad que nos tocó un día maravilloso también para recorrer el comedor y todo lo que tienen para ofrecer. ¿Cuál es la apuesta hacia el futuro en este trabajo conjunto entre universidades? La apuesta es que Córdoba se puede constituir como un polo de referencia en lo que es producción del conocimiento en relación a la Educación Física, puntualmente por las características de nuestros equipos, más que todo vinculado al juego, a la recreación. Pero en general, bueno, poder producir conocimiento y ser referentes a nivel nacional. Y para esto es central lo que es la colaboración entre las instituciones. No escondernos información, no querer crecer a costa de los otros, sino pensarnos en conjunto y eso es algo que se viene dando ya desde hace un tiempo y que lo vamos a terminar formalizando en la firma de un protocolo de trabajo.